Es muy honroso tener este niño conmigo, porque es parte de lo que yo hice en estos 47 años que dediqué mi vida y que la sigo dedicando a pesar de mi gran enfermedad. Pero aquí estoy. No me caigo. Y sabes una cosa, vivo por ustedes, vivo por la gente que viene a mí y por el de Santa Cecilia que una vez he creado para dar un enfoque a todos los artistas. Es muy difícil nuestro camino, pero yo quiero que lo tengan y el día que yo los temas se les pregunto tengan parte de mi vida en ese premio que tienen. Gracias por respetarlos. Gracias. El corazón nos tiene esta fiesta. El corazón, muchísimas gracias. Y es un honor representar al presidente Mario, este queridísimo alumno. Allí está, Marcos Daniel Mierdez, Marcos Juárez. El amor son fuertes para recibirnos. ¿Me lo hizo bonito? Adelante. Amor. Hablando. Amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!